En junio del año pasado, soy tu servidor José María Napoleón. Aquí en este recinto maravilloso tuve la fortuna de presentarme y ustedes me hicieron favor de venir y de poner pletórico de emociones con su presencia este auditorio totalmente abarrotado. A los pocos meses volví a hacer este auditorio maravilloso y fue extraordinariamente como experiencia lleno de satisfacciones para mí. En esa ocasión del primer concierto no pude reprimir mis emociones y fui, me inqué en ese altar de la Virgen Santa María de Guadalupe y me ganaron las emociones al final del concierto, me ganaron mis sentimientos y lloré y lloré y lloré como lo hago porque Dios sabe que estoy conectado a esos sentimientos que yo padezco y que disfruto. El día 2 de julio de este año tendré nuevamente la oportunidad, 2 de julio de este año 17, tendré la oportunidad de estar nuevamente en este maravilloso auditorio. Queridos amigos, les invito a que me acompañen por favor, les necesito para desbordar mis emociones, para sentirlos cerca de mí. Auditorio Nacional, 2 de julio de este año 2017. Hasta siempre.